Absoluta certeza la culpabilidad del asesino. Todos somos culpables e inocentes al mismo tiempo. ¿Qué se ha imaginado usted? La suposición de un crimen, una ligera sospecha. No le da usted el derecho de juzgar la vida privada de un hombre. Así, sin juicio y arbitrar. Este interrogatorio no puede continuar. Yo, Mario, mi abogado, y su situación no será del todo confortable. No se puede juzgar la vida de un hombre a quien por una simple deuda se ve metido en un asunto tan desagradable como este. No se puede juzgar la vida de un hombre.